rápido x más 1 partido 3 menos 3x más 1 partido 9 igual a 1 medio menos 2x más 1 partido 18 ahora la cura 18 ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? uno cualquiera, da igual 18 todos, yo sigo el algoritmo todos tienen denominador, hago el mínimo múltiplo y multiplico cada uno de los términos por 18 están las soluciones ahí al lado hombre ahí estamos ahí estamos ponte a estudiar ponte a estudiar o ponte es un adjetivo 18 entre 3, ahora divido 6 18 entre 9, 2 18 entre 2, 9 y 18 entre 18, 1 ¿por qué estoy haciendo este? el error más común que comete la gente a las ecuaciones es este cuando hay un menos aquí delante ponen el menos aquí delante y esto lo dejan como más voy a gritar mal 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 esto sería 6 por x 6x más 6 por 1 6 2 por 3x 6x y ahora menos por más 6 por 1 digo 2 por 1 2 menos por más menos 1 por 2x 2x menos por más menos 1 por 1 1 ¿vale? ¿estáis aquí o no? va a tener que pasar por debajo ¿estáis aquí o no? ¿estáis aquí o no? ¿y ahora qué hago? ¿está bien, no? 6x 2x ¿está mal? ¿está mal? ¿por qué? ¿está mal? ¿está equivocado? ¿qué me he equivocado? a ver es que es es 4 no es 3 ¿dónde es 4? abajo es verdad es 4 no 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 es 4 ¿res earnedes? me he matado 1 el monte ... Gracias.